Buenos días a todos. Muchas gracias por estar sintonizando esta videoconferencia que con mucho gusto transmitimos desde la representación del OIRSA en México para todos ustedes. Entonces, hoy tenemos como invitado o invitada para impartir la conferencia sobre HLV a la maestra en ciencia Cintia Guadalupe Rodríguez Criberera, jefe del campo experimental Istacoaco del INIFAP. Cabe señalar que la maestra Cintia Rodríguez, pues también es coordinadora de este curso que estamos llevando a cabo sobre el cultivo de limón persa. La maestra Rodríguez Criberera nació en Torreón, Coahuila, y estudió ingeniería bioquímica en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, graduándose en el 2006. En el 2014 se tituló con grado de maestra en ciencias en biotecnología genómica, realizando sus estudios en el Centro de Tecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional. En el 2008 dejó su ciudad natal para trasladarse a Veracruz e iniciar su carrera en el INIFAP como investigador en los programas de sanidad forestal, agrícola y frutales, colaborando en los proyectos de investigación siguientes. Desde 2009 al 2011, en el proyecto de saneamiento y certificación de germoplasma de cítricos con alto potencial productivo y calidad de fruta para reconvertir la citricultura veracruzana, con recursos de los fondos mixtos Conacyt Veracruz. Desde 2010 y hasta el 2011 participó en el proyecto Nuevas Variedades e Híbridos de Cítricos para diversas condiciones edapoclimáticas de México, con recursos también, en este caso, fiscales del INIFAP. En el 2012, en el proyecto Manejo de la Enfermedad Ventual Lombín, mejor conocido como HLV, mediante el control de poblaciones del vector de aforina cítrica, el sílido asiático de los cítricos, con recursos Conacyt Zagarpa. En el 2016, en el proyecto Incremento de producción y calidad de los cítricos usando altas densidades de plantación en el trópico mexicano, con recursos fiscales del INIFAP. Actualmente, funge como responsable del proyecto, que se inició en el 2016, titulado Desarrollo de un Método Inmuno Enzimático para la Detección Temprana de Candidatos Liberibacter Asiáticos, causante del Gualdo Gril de los Cítricos, HLV, esto con recursos fiscales del INIFAP. Ha elaborado importantes publicaciones técnicas en materia de detección de fitopatógenos vasculares, como candidatos liberibacter asiáticos, causante del HLV, también para virus y biroides en cítricos. Y ha participado en reuniones, cursos, entrenamientos, talleres y simposios nacionales e internacionales. En noviembre del 2010, fue becaria por la Agencia Española de Cooperación Internacional, mejor conocida como AECID, para asistir al vigésimo curso internacional teórico práctico sobre detección e identificación de virus, biroides y fitoplasmas. Realizado en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria INEA en Madrid, España. Algunos trabajos destacados son predicción de epítopes presentes en la proteína C6XFB8, localizada en la membrana externa de candidatos liberibacter asiáticos, con el que obtuvo el tercer lugar en la trigésima reunión científica, tecnológica, forestal y agropecuaria en Boca del Río Veracruz en el 2017. Ha participado en la dirección de tesis de estudiantes de licenciatura y, como lo mencioné en un principio, del 2015 a la fecha, ejerce como jefe del campo experimental Iztacuaco. Y, bueno, pues quiero agradecer nuevamente a la maestra Cintia, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, pues el que nos esté compartiendo esta importante videoconferencia sobre el HLV de los cítricos y daños ocasionados por virus y biroides en la cintricultura. Adelante, maestra Cintia. Sí, sí, hola, buenos días. Pues, bueno, yo quiero agradecer, pues a ustedes, el doctor Héctor, al ingeniero César Ramos y a todo el equipo OIRSA por hacernos la invitación y permitirnos ser parte de estas importantes capacitaciones. Pues muchas gracias. Bueno, pues buenos días, queridos asistentes. En esta ocasión me toca platicarles sobre algunas enfermedades relevantes en la cítricultura y voy a iniciar con el tema del guanlombín. Bien, quiero mostrarles en esta lámina la importancia de la cítricultura. Como todos sabemos, México ocupa el cuarto lugar por la producción de este cultivo a nivel mundial. Aquí podemos ver los estados productores de este cultivo, en donde Veracruz toma el primer lugar con una superficie cultivada de 228 mil hectáreas. Podemos ver que en total tenemos una producción de 565 millones 824 mil hectáreas por estos cítricos. También podemos ver que naranja ocupa el 61%, los limones el 19% y el 20% lo ocupan otros cítricos. Todo esto nos va a dar una producción de 7 millones de toneladas con un valor de 13 millones de pesos. Aquí podemos ver que también exportamos fruta, jugo y aceite y ustedes pueden ver el valor. Esta cítricultura va a beneficiar a 67 mil familias generando 70 mil empleos directos y 250 mil empleos indirectos. Pero toda la cítricultura se ve afectada por problemas fitosanitarios. Y ahí es donde vemos una amenaza compuesta por una amplia gama de patógenos como son las bacterias, hongos, virus, viroides, fitoplasmas y nemátodos. En esta ocasión vamos a hablar de bacterias específicamente de una. Vamos a hablar también de virus y viroides. Cuando nosotros hablamos de citrus greening, guanlombin o dragón amarillo nos estamos refiriendo a la misma enfermedad mejor conocida como HLV por guanlombin. Esta enfermedad es la más devastadora a nivel mundial actualmente porque afecta y ataca a todas las especies de cítricos porque una vez que el árbol ha sido infectado no tiene cura y en poco tiempo muere. Aquí pueden ver ustedes en la imagen, no respeta ni el patrón ni la variedad. Y en poco tiempo esta enfermedad ha destruido a zonas y trícolas enteras, como es el caso de India, de China, Estados Unidos, Brasil. En Asia 20 países fueron afectados y en África 11 países. Aquí podemos ver el origen de la enfermedad. Hay reportes de 1919, pero también dicen que en 1943 aparece por primera vez en China. Posteriormente, en 1955 en Taiwán, en 1947 en Sudáfrica, 1998 en Estados Unidos, 2004 en Brasil, 2007 en Cuba y 2009 llega a México. Si seguimos revisando la literatura, vamos viendo cómo la enfermedad va avanzando a los diferentes países. Aquí lo importante de esto es que ustedes sepan que se originó en Asia, específicamente en China, hace más de 100 años. Y que el HLV actualmente está presente en 39 países. En México lo tenemos ya presente en 24 estados. La situación actual en Veracruz. En enero de 2018 salió un comunicado por SENACICA, por la Dirección General de Sanidad Vegetal, en donde ellos consideran a Veracruz como zona bajo riesgo, o como zona de bajo, de bajo, son, perdón, zona bajo control fitosanitario, porque encontraron a la enfermedad en diferentes municipios de Veracruz. Bueno, pero ¿qué causa esta enfermedad? Como al principio lo mencioné, es una bacteria, es una alfa protobacteria, de la familia Arrizobiasse, del género Candidatos Liberibacter. Y tenemos cuatro especies, Africanus, Asiaticus, Americanus y Solanacearu. Esta última solo se presenta en Solanaceas. Estas tres van a afectar a los cítricos y aquí ustedes pueden ver el lugar en donde se encuentran. Candidatos Liberibacter Asiaticus es la que tenemos presente en México. Como ustedes pueden ver en esta imagen, lo que hace esta bacteria es que crece, se multiplica y desarrolla en los tubos cribosos del ploema de la planta, impidiendo el paso de nutrientes, lo que va a ocasionar la muerte a la planta. Pero bueno, tenemos dos vectores, podemos ver aquí a la triosa, a este insecto y ustedes pueden ver en donde está presente. Diaforina citri es la que tenemos presente en México. Este vector se hospeda en todas las variedades cítricas y también en la planta ornamental murraya paniculata. Hace algunos años, aquí en Veracruz, fue erradicada esta planta para evitar que diaforina se multiplicara. Aquí les muestro el ciclo de vida de este insecto. Como ustedes pueden ver, pues inicia con la ovoposición de la hembra, la cual puede llegar a ovopositar en promedio 160 huevecillos. Aquí ustedes pueden ver el periodo. Y existen cinco estados ninfales. Aquí pueden ver también el periodo en que dura cada uno de los estados, hasta que finalmente llega a ser adulto. El adulto puede vivir de cuatro a seis meses y este transmite o adquiere las bacterias de las plantas enfermas cuando se alimenta, al succionar los vasos del floema. En estas imágenes ustedes pueden ver más de cerca a la diaforina. Este insecto mide de dos a tres milímetros, es relativamente muy pequeño. Aquí pueden ver este más de cerca, bueno, el estado ninfal. Y aquí podemos ver los tres estados, el adulto, el huevecillo y la ninfa. Este vector se presenta durante todo el año en cada nueva brotación. Su mayor importancia es como vector del HLV, pero también es una plaga al alimentarse de brote vegetativo y floral, modificando incluso la temporada de producción de la fruta. Como plaga, este insecto puede afectar gravemente a los brotes, provocando la secación de ramas. En esta siguiente imagen les muestro un experimento que se realizó en el 2011 al 2013 en el campo experimental Ixtacoaco por el ingeniero Carlos Hernández de Guerra, en donde él estuvo midiendo la dinámica poblacional de diaforina citra y limón persa establecido en diferentes altitudes, encontrando que en altitudes de 20 a 150 metros sobre el nivel del mar, la dinámica poblacional era mayor en los tres años. Y en los meses de julio a agosto es donde se presentaba más, aquí podemos ver, julio-agosto, a unas temperaturas en un rango de 25 a 30 grados centígrados. Y en las altitudes de 1750 a 2750, bueno, incluimos también esta de 800, las poblaciones eran menores o nulas. Aquí podemos ver en este año que aunque diaforina bajó, esto se debió a que hubo muchas lluvias impidiendo que diaforina creciera, bueno, se multiplicara, más sin embargo podemos ver que las mayores poblaciones se mantienen en julio y agosto. Es importante conocer esto porque altitudes elevadas, la dinámica poblacional de diaforina va a ser menor. Entonces la afectación, por supuesto, sería menor. Pero bueno, ¿cómo se dice Minel HLB? Pues ya lo vimos, es a través de vectores, diaforina citria en nuestro caso, pero también están las incidencias climatológicas. Principalmente cuando hay huracanes, estos nos van a acarrear plagas. También en esta imagen podemos ver que el turismo, principalmente los cruceros que van de un lado a otro, pueden traer plagas. Pero bueno, uno de los principales, ahora sí, de la principal diseminación o vector, digo yo, pues es el mismo hombre. Aquí como pueden ver, esta persona le gustó una vareta porque el árbol pues presentaba fruto de mayor calidad, de mayor rendimiento, y pues se le hizo fácil traerse la vareta de un estado a otro. Y bueno, pues con esto también acarriamos un montón de enfermedades que no sabemos ni qué estamos llevando a nuestra huerta. Otro de la diseminación, que también es un problema grave, pues es el movilizar plantas también de un lugar a otro, y sobre todo cuando las plantas no son adquiridas en viveros certificados. También la movilización de fruta nos puede diseminar plagas. Pero bueno, entonces, ¿qué daños va a producir esta enfermedad? Pues como ya lo vimos, afecta a todas las variedades de la copa independientemente de los patrones. Va a producir la muerte de plantas. Una planta joven afectada no llega a producir frutos, entonces va a afectar la producción. Altera la forma y características organolépticas de los frutos. Aquí podemos ver este fruto que ya cambió su forma. Y podemos ver aquí un productor que se le hizo fácil sembrar una planta nueva a un lado de una planta enferma con HLV. Otra de las cosas que va a afectar en el fruto es la acidez. Va a aumentar la acidez, va a reducir los azúcares y va a disminuir el peso del fruto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los síntomas de la enfermedad. Se llama Wanlongbing, que quiere decir los brotes amarillos, o algunos también lo conocen como la enfermedad del dragón amarillo. Los asiáticos le ponen este nombre porque ellos decían que uno de los síntomas eran los amarillamientos en la copa del árbol. Entonces esos amarillamientos nos iban a mostrar la forma de un dragón. Por eso también se le conoce como la enfermedad del dragón amarillo. Si tenemos mucha imaginación, ustedes pueden ver aquí el dragón. Y bueno, vamos a ayudarles un poquito. Ahí está nuestro dragón. Esta enfermedad ha afectado en Asia a 53 millones de plantas, en África 10 millones, en Brasil a 6 millones, en Estados Unidos a 40 mil. No tenemos la cantidad exacta de afectaciones en otros países. En el 2005 se estimaba que 73 millones 500 mil árboles estaban afectados por esta enfermedad. Aquí podemos ver los síntomas, que son los amarillamientos, los moteados difusos. Y aquí es importante que ustedes vean esto. Los síntomas siempre van a ser asimétricos. Lo que usted ve aquí no lo va a ver de este lado. Otro de los síntomas son las nervaduras corchosas, el invertimiento de color en frutos, abortamiento de semillas y la necrosis en esta parte del fruto. Bueno, y el fruto amor, ustedes pueden ver aquí este fruto sin forma con la columna en la curviada. Ahora nos regresamos a Veracruz. Y quiero mostrarles unos síntomas del HLV en mandarina dancing. Estas muestras, bueno, es de una huerta en el municipio de Álamo. Aquí pueden ver ustedes perfectamente los amarillamientos, los moteados. Pueden ver este, nervaduras corchosas. Los frutos sin forma. Podemos ver el invertimiento de color. Y aquí lo que les comentaba anteriormente. Los productores, pues, conocemos los síntomas y también desconocemos todos los daños que puede llegar a producir esta enfermedad. Miren, aquí está otra vez una planta nueva, a un lado de una planta enferma, que pueden ver ustedes los síntomas de invertimiento de color. Ya algunas ramas secas. Y bueno, pues, esta plantita no va a durar mucho. Ahora estamos en una huerta de naranja super tardía, hoja marchita selección 8, injertada sobre su ingle, con un 70% de incidencia de HLV en el municipio de Casones, también en Veracruz. Pueden ver perfectamente los amarillamientos en los árboles. Y podemos ver más de cerca las hojas y los frutos. Los síntomas inician con estos moteados. Podemos ver las nervaduras corchosas, los moteados difusos, los amarillamientos, y el invertimiento de color en fruto. Cuando partimos el fruto, podemos ver la necrosis en esta parte. Podemos ver ya las columnelas curviadas. Y ahora estamos en una huerta de limón persa en el municipio de Mizantla, Veracruz. Aquí podemos ver algunos moteados. Y vemos más de cerca las hojas de árboles de esta huerta. Esta al parecer es una hoja, bueno, sin síntomas. Y los síntomas inician de esta forma. Pueden ver pequeños puntos amarillos. Los puntos se hacen un poco más intensos y empiezan los moteados hasta llegar al amarillamiento. Aquí es importante que lo que usted ve en el embés también lo va a ver en el haz de la hoja. Podemos ver las nervaduras también corchosas. Y aquí les presento el contraste de una planta sana y dos plantas enfermas, cómo se ven los amarillamientos. Aquí tenemos más síntomas en fruto. Podemos ver estos frutos son asintomáticos. Estos frutos pues ya presentan síntomas. Vemos los amarillamientos. Cuando nosotros partimos el fruto podemos ver las columnelas curviadas. Y bueno, siguen los amarillamientos. Aquí es importante que nosotros sepamos conocer bien los síntomas del HLV y distinguirlos de otras afectaciones que nos pueden enmascarar a la enfermedad. Por ejemplo, las deficiencias nutricionales. Otras enfermedades también nos pueden enmascarar a la enfermedad. Y otras afecciones como las de algunas plagas. Les menciono esto porque, bueno, les voy a contar una anécdota. Hace un, que será como unos cinco años, tuvimos un congreso aquí en Martínez de la Torre Veracruz en donde vino gente experta, conocedora del HLV. Entonces, cuando nosotros llevamos a uno de estos personajes a visitar a las huertas, pues se sorprende. Y para él, todas las huertas, todas las huertas de Veracruz tenían HLV. ¿Por qué? Porque nuestras huertas presentan deficiencias. Entonces, aquí sí, nosotros debemos de conocer bien los síntomas y no irnos con la finta de que es HLV. Por ejemplo, aquí el zinc, el magnesio, que son deficiencias. Aquí es importante que tengamos presente este. Estos síntomas siempre van a ser simétricos. Es decir, lo que usted ve de este lado, lo va a ver aquí. Para todas las deficiencias, los síntomas siempre serán simétricos. Aquí tenemos una enfermedad, este, por otra bacteria. Tenemos también el amarillamiento de gomosis. Pero HLV, los síntomas siempre serán asimétricos. Lo que usted ve aquí, no lo va a ver de este lado. Aquí les quiero presentar el caso Colima. En una huerta de limón mexicano, pueden ver en la gráfica cómo la enfermedad fue avanzando. En abril, en el 2010, eran unos cuantos árboles positivos con HLV. Para algunos meses, julio 2010, miren cómo avanzó la enfermedad. En diciembre 2010, ¿cómo se presenta? En mayo 2011, un 80% de la huerta ya estaba infectada con esta enfermedad. Entonces vemos cómo en poco tiempo puede llegar a infectar toda la huerta. Nos regresamos a Veracruz. Aquí les presento una huerta de limón persa. Y también podemos ver la enfermedad. En abril del 2018, dos árboles estaban infectados. En mayo, ya eran nueve árboles con HLV. En julio, ya 34 árboles estaban afectados con la enfermedad. Lo que significa un 6.24% de la huerta infectada. Ahora nos regresamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los métodos de detección. Como les decía, creo que aquí fue donde surgió el sonido, pero bueno, ya estamos bien. Los métodos de detección pues tenemos en los visuales, que es conocer los síntomas de la enfermedad, tener bien presente los moteados, los amarillamientos, los puntitos amarillos que ustedes pueden ver en esta parte. También una de las técnicas que les puede ser de mucha ayuda y la pueden aplicar en campo es la de almidón yodo. Ustedes pueden adquirir una solución de yodo al punto 2% comercial. Pueden muestrear sus árboles haciendo incisiones en hojas, sumergiendo unos 10 minutos en la solución de yodo. Posteriormente, las enjuagan en agua otros 10 minutos y al sacar su muestra, si tiene HLV, ustedes van a ver los tejidos de la hoja coloridos de esta forma. Si la planta no tiene la enfermedad, pues no va a ver ninguna coloración. También tenemos otro método que es microscopía electrónica. Mediante un microscopio electrónico podemos ver las bacterias. Tenemos otro método más moderno que es el satelital, en donde por medio de drones y sistemas computacionales, el drone va a tomar la imagen en la huerta. Se toma como 9 minutos a 10 minutos en capturar una huerta como de 9 hectáreas. Entonces, nosotros al ver este, esto se va a interpretar por medio también de coloraciones. Por ejemplo, en estos puntos rojos está la enfermedad. Tenemos el indexado biológico. Este indexado, bueno, esta tecnología consiste en inocular una planta indicadora. Para el caso de HLV se utiliza naranjo Madame B. Nose para detectar a candidatos Liberibacter asiaticus y americanos. Se van a utilizar 5 plantas, las cuales van a ser inoculadas con la planta que queremos diagnosticar. Este método es un poco tardado, dura de 2 a 6 meses para que nosotros podamos decir si la planta tiene o no HLV. Además, es costoso por el mantenimiento que se les da a las plantas. Tenemos los métodos moleculares como la PCR. La PCR, nosotros contamos con un laboratorio aquí en el campo experimental ixtacoaco y realizamos este tipo de pruebas. Estas pruebas, como su nombre lo dice, son métodos moleculares porque ya estamos utilizando el ADN. La PCR se llama reacción en cadena de la polimerasa y a través de una enzima la polimerasa nos va a amplificar un ADN que nosotros queramos conocer. En este caso, en el del patógeno. El diagnóstico se realiza a partir de una mezcla compleja de ADN y se puede realizar la amplificación con primer específicos. Aquí me estoy refiriendo a secuencias pequeñas de ADN ya conocidas. Como aquí lo dice, con primer específicos de un fragmento dado de ADN de una bacteria y luego lo podemos visualizar en un gel de agarosa. El gel se prepara, bueno, aquí pueden ver ustedes una preparación de gel. Este gel tiene la consistencia como de una gelatina. Nosotros le ponemos este peine y al momento de que solidifica o endurece, le quitamos el peine y nos quedan unos orificios. En esos orificios nosotros vamos a adicionar la mezcla de PCR y lo ponemos en un campo electrónico para que pueda migrar y nosotros obtener resultados de esta forma. Aquí estamos viendo el gel mediante luz ultravioleta. Necesitamos un marcador, se llama marcador molecular. Con este nos vamos a basar y vamos a poder determinar el tamaño de los productos que nosotros obtuvimos. En este caso estos productos corresponden a cada muestra o a cada reacción de PCR y nosotros sabemos que candidato Liberibacter asiaticus el gen que estamos amplificando que es el 16S ADN ribosomal de esta bacteria tiene una medida de 1160 pares de bases. Entonces estas muestras son positivas a HLV. Necesitamos un control positivo para asegurarnos que estamos amplificando. Esta es una planta enferma ya asegurada, viene de colima y aquí estamos utilizando un control negativo. Entonces estas muestras que ustedes ven aquí tienen HLV. El método oficial es PCR en tiempo real. Este tiene ahora sí es tiene el mismo concepto que la PCR que les mostré anteriormente más sin embargo aquí ya no vamos a hacer uso de esos geles que les mencioné porque nosotros vamos a poder ver en tiempo real los resultados mediante estas gráficas. Aquí les muestro más de cerca las gráficas necesitamos también a nuestros controles y aquí podemos ver todas estas curvas o líneas corresponden a las muestras y son positivas a HLV. Ahora vamos a hablar sobre algunos métodos de control. Pues el método de control principal es el control del insecto vector porque hasta el momento no se ha podido cultivar a la bacteria por lo cual no podemos estudiarla pero si podemos controlar a la plaga existe el control químico y el control biológico el control químico convencional INIFAP recomienda seis aplicaciones por año en los brotes de febrero marzo junio julio septiembre y octubre INIFAP les dice que hay que rotar insecticidas sistémicos y en este caso pues nos está recomendando estos principios activos para este principio activo lo recomienda en el mes de febrero y marzo y midacroprid aplicarlo en estos meses hay algunos otros productos de bajo impacto ambiental como son los reguladores de crecimiento jabones aceites y extractos vegetales el control biológico se puede hacer mediante avispas la más utilizada para HLV esta marixia radiata ustedes la pueden ver en esta imagen lo que hace la avispa es que ovoposita en la ninfa y la ninfa muere por supuesto tenemos algunos depredadores aquí están los nombres de algunos de ellos como ustedes pueden ver aquí está un depredador comiéndose una ninfa de diaforina y también se ha utilizado el empleo de hongos en tomopatógenos el más utilizado para HLV es isotela citriformis aquí podemos ver que estos hongos pues atacan a ninfas y atacan adultos aquí pueden ver ustedes la imagen del hongo parasitando a una ninfa este puede afectar de un 56 a 90 por ciento a ninfas y un 39 a 77 por ciento en adultos otro método de control pues también es la detección mediante las metodologías que les comenté antes puede ser por el almidón yodo por la PCR por el indexado también observando los síntomas es importante que ustedes productores conozcan qué es lo que tienen en su huerta que vayan vean sus árboles y si ven algo raro pues hacer lo que corresponde otro método de control también era la eliminación de la planta infectada pero pues ahora nos preguntamos si nuestra huerta está el 80 por ciento infectada como la que les mostré en Colima o como las que les les mostré de mi santla en Veracruz a poco nos conviene la erradicación de plantas pues no aquí ya no es imposible hacer eso aquí lo que podemos hacer es dar mantenimiento a los árboles y nutrirlos para que su vida su periodo de vida se alargue más se recomienda la aplicación de nutrientes e inductores de resistencia entonces ustedes deciden quieren obtener esta calidad de frutos como nuestro buen amigo el ingeniero Alejandro Huesca que él nutre las huertas o quieren esto la eliminación ya no por supuesto nosotros queremos que nuestras plantas sigan produciendo algunas medidas preventivas pues bueno es muy recomendable que adquieran las plantas sanas como dicen lo barato sale caro una planta sana certificada les cuesta anda como en un valor de 30 a 40 pesos pero ustedes van a tener la certeza de que esta planta está libre de enfermedades también es una medidas preventivas pues es el monitoreo periódico para detectar qué es lo que tienen en su huerta controlar el insecto vector el mantenimiento de toda la huerta y el uso de altas densidades de plantación hay investigación de esto en el campo experimental calixta cuaco si ustedes están interesados al final les dejo mi correo y pueden preguntar se recomienda esto porque bueno se ha dicho que las altas densidades pueden mitigar el daño de enfermedades bueno pues ahora vamos a la normatividad nosotros en la página de senacica si entramos al apartado de sanidad vegetal podemos encontrar toda la normatividad vigente para todos los cultivos una manera más fácil es gogleando normatividad de sanidad vegetal y en primera instancia ustedes van a tener las normas oficiales mexicanas en materia de sanidad vegetal cuando ustedes la dan aquí pueden ver todas las normas en este caso yo les muestro algunas aplicadas para cítricos en lo cual bueno ahorita no hay tiempo pero si es recomendable que las lean nos van a dar mucha información y también este sobre manejo de huertas sobre manejo de plagas enfermedades aquí en todo en estas normas lo pueden encontrar la normatividad es aplicable en el caso de los cítricos para las unidades productoras háblese de lotes de fundación viveros productores de planta certificada miren por eso es importante que ustedes adquieran sus plantas en viveros certificados porque ellos llevan la normatividad también es aplicable para los bancos de germoplasma las huertas productoras de semillas y los lotes productores de yemas bueno bueno pues yo quiero terminar esta presentación con con este párrafo de una investigadora reconocida en España Nuria Durán Vila donde ella nos dice que una citricultura competitiva y sana depende de la implementación de programas de cuarentena saneamiento y certificación que permitan a los agricultores adquirir y plantar árboles con todas las garantías sanitarias pues muchas gracias yo aquí termino el primer tema está mi correo y el teléfono bueno vamos a dar inicio a nuestro segundo tema que son los daños ocasionados por virus y viroides en cítricos bueno pues esta lámina ya se las mostré ya sabemos que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial por la producción de cítricos y sabemos que toda esta cítricultura se ve afectada por una gama de enfermedades en este caso vamos a hablar sobre virus y viroides que son los virus y que son los viroides bueno vamos a iniciar con los virus son partículas infecciosas que actúan como parásitos intracelulares obligados ya que solo pueden replicarse y completar su ciclo de infección dentro de una célula hospedera adecuada y los viroides son las partículas biológicas más simples descritos hasta el momento son capaces al igual que los virus de replicarse en células susceptibles solo que si diferencian de los virus porque su tamaño es menor oxila de 250 a 400 a 400 bases mientras que los virus más pequeños tienen 4 kilobases perdón no había puesto el puntero aquí está también se diferencian porque carecen de una proteína de cubierta que los virus si la tienen aquí podemos ver algunas partículas virales del virus de la leprosis bueno algunas enfermedades ocasionadas por virus tenemos a la tristeza de los cítricos tenemos a la sorosis y tenemos a leprosis y algunas enfermedades causadas por viroides está la exocortis de los cítricos la caquexia también conocida como giloporosis estas enfermedades son también de relevancia para la citricultura y son en las que nos vamos a basar en esta presentación en esta lámina pueden ver algunos cítricos susceptibles y porta injertos tolerantes para el caso del virus tristeza de los cítricos los cítricos susceptibles van a ser naranja pomelo y mandarina cuando están injertadas sobre naranjo agrio también el limón mexicano y el limón persa son susceptibles algunos porta injertos tolerantes pues los más conocidos tenemos a cleopatra a citrumelo al troyer al carrizo al rugoso a volcameriana y poncirus trifoliata los los síntomas que que produce esta enfermedad pues es el declinamiento rápido la reducción del rendimiento así como de la calidad de la fruta amarillamientos y orificios en la madera también conocidos como picado detallo en el caso del virus de la sorosis todas las variedades son susceptibles los porta injertos tolerantes naranjo trifoliata citronger citrumelo swingle y rugoso los síntomas esto va a disminuir la producción se presentan escamas en ramas ramillas y tronco y la exudación de goma es muy común ver cuando tenemos asorosis el declinamiento del árbol y la reducción del rendimiento para leprosis los cítricos susceptibles son la naranja dulce y la mandarina reina y los tolerantes los mandarinos y sus híbridos los síntomas comunes pues son las infecciones y lesiones locales los anillos cloróticos en frutos y en hojas que en ocasiones se presenta una necrosis central estos se convierten en cancros y bueno como ya les mencioné pueden presentarse en las hojas o en los frutos y pueden ser deprimidos lisosos salientes cloróticos o necróticos ahorita les voy a mostrar algunas imágenes vamos a ver el origen del virus tristeza de los cítricos bueno esta enfermedad pues fue registrada a inicios del siglo 20 en Australia y al sur de África posteriormente en 1931 en Argentina se produce una devastación en el 33 ya está presente en Brasil en 1939 llega al sur de California presentándose naranja dulce injertada en naranja agria donde hubo un declino y muerte rápidos en la primavera y en 1945 20.000 árboles ya estaban perdidos por esta enfermedad aquí pueden ver esta huerta afectada por este virus en 1983 la primera detección en México se presentó en Tamaulipas y en 1986 se presentó en Veracruz pero bueno este virus es causado o es transmitido por este insecto vector mejor conocido como el pulgón café de los cítricos y aquí pueden ver una de las de los síntomas de la enfermedad que es cuando el árbol empieza a secarse y a producir abundante fruto el fruto finalmente se cae y no llega hasta la cosecha este virus es económicamente el más importante en el mundo millones de árboles de cítricos en pie de naranjo agrio han muerto por epidemias de este virus en Argentina Brasil Venezuela Perú Florida California Israel España y otros lugares 100 millones de árboles han muerto por esta enfermedad a nivel mundial y en el 2007 12.600 árboles resultaron positivos y fueron eliminados en México aquí les muestro una huerta que en el estado bueno en Veracruz en Casones Herrera esta foto es reciente en este año ustedes pueden ver la afectación de la enfermedad hay muchos productores que no creen que estas enfermedades nos van a llegar en el 86 cuando la enfermedad se presentó en México pues no le hicieron caso ahorita estamos en el 2018 y podemos ver cómo está esta huerta o sea todos los árboles muertos por BTC es increíble aquí estamos en otra huerta en Veracruz en Tihuatlán aquí ya logramos ver este algunos árboles infectados ya hasta con secado en ramas con abundancia de frutos los cuales se van a caer esta huerta también tiene BTC y aquí estamos en una huerta en Mizantla Veracruz también afectada con BTC acá pueden ver este árbol y los que están atrás y aquí les muestro en esta huerta todos los puntitos rojos que ustedes ven aquí son árboles infectados con BTC y estos morados tienen HLV entonces en esta huerta ya tenemos la presencia de BTC y HLV en el estado de Veracruz aquí les muestro la huerta en me regreso esta fue muestreada en junio es la misma huerta en agosto y ya incrementó los árboles positivos a BTC HLV se está manteniendo pero se va a disipar ahora les voy a hablar sobre otro virus sorosis es bueno este fue detectado por primera vez y descrito en Florida en 1896 en 1908 se presenta una enfermedad parecida en California en 1933 se reconoce la etiología viral de la sorosis y de ahí pues ya se expande al norte de América Sudamérica y al Mediterráneo los síntomas característicos pues ese pueden ver este cómo se está descamando esta rama los síntomas se presentan en forma gradual en plantas mayores a los 12 años de edad también existen reportes en Nuevo León en Tamaulipas San Luis Potosí Veracruz y Yucatán en Veracruz esta enfermedad afecta al 20% de la superficie plantada cuando están con mandarina danza y ahora estamos hablando de leprosis aquí pueden ver ustedes los síntomas que son estos aros amarillos los cuales pueden volverse en necróticos más adelante vamos a ver más fotografías esta enfermedad es originaria bueno aparece por primera vez en el siglo XX en China en India Ceilán Japón Filipinas Indonesia Egipto Sudáfrica y Estados Unidos y aquí ustedes pueden ver el año en que fue detectada en cada uno de estos países en México la primera detección fue en el 2004 esta enfermedad es considerada la enfermedad viral más importante en la industria citrícola porque las pérdidas económicas son considerables en los últimos 15 años en Argentina Uruguay Venezuela Costa Rica Panamá Honduras Guatemala y recientemente en Perú Bolivia y Colombia en México esta enfermedad está confirmada en el sur del país en Chiapas Tabasco en el 2010 se confirma la presencia en Veracruz y en el 2011 se detectaron plantas de diversos cítricos con síntomas parecidos a la leprosis en el estado de Querétaro esta enfermedad es transmitida por un ácaro aquí lo pueden ver ustedes y aquí podemos ver algunos síntomas que son los los aros amarillos con necrosis aquí pueden ver ya la necrosis más prolongada acá están los aros amarillos ahora vamos a abordar el tema de viroides y nos vamos a enfocar a exocortis y catexia los cítricos susceptibles para exocortis son los trifoliados los citranger lima limarranga por limas dulces y las hidras y los tolerantes volcameriana cleopatra y naranjo agrio los síntomas es la descamación de la corteza del porta injerto retraso en el crecimiento y reduce el rendimiento para caquexia los cítricos susceptibles son los híbridos de mandarina aquí pueden ver ustedes y los tolerantes es el naranjo agrio citranger naranjo trifoliata citrumelo y swingle los síntomas es la decoloración del ploema el picado del tallo las rajaduras descortezamientos de ramas enanismo clorosis y declinamiento y puede llegar a producir la muerte estos viroides bueno el exocortis se conoce desde mitad del siglo XX y fue fue descrita en 1948 provocando síntomas de descortezamiento en plantas injertadas sobre con cirrus trifoliata en California la caquexia se presentó en 1928 en Palestina se informó una enfermedad que afectaba al patrón lima dulce en 1934 se le dio el nombre de giloporosis atendiendo a la presencia de poros o agujeros en el gilema de las plantas infectadas en 1950 se describe en Florida una enfermedad similar afectando el tangel orlando la cual se denominó caquexia en 1986 se demostró que era causado por viroides aquí pueden ver ustedes los viroides y se propuso denominarle viroide de la caquexia de los cítricos aunque en algunos lugares aún prevalece el nombre de giloporosis aquí ustedes pueden ver algunos síntomas de exocortis y los de caquexia que es el picado de tallo en México aproximadamente el 50% de los árboles están infectados con viroides y aquí lo más importante es que estos llegan a bajar la producción hay reportes que bajan la producción de un 20 a 40% ¿cuál es la diseminación de estos patógenos? pues principalmente es el hombre porque propaga injertos infectados así como plantas infectadas movilización de plantas infectadas y también por la herramienta de poda no desinfectada aquí es muy común que nosotros lleguemos a infectar una huerta si tenemos un árbol positivo y si lo podamos nos vamos a ir podando los demás árboles y sin conocer vamos a ir infectando toda la huerta por eso es muy importante pues desinfectar toda la herramienta de poda toda la que ustedes utilicen para injerto y algunos patógenos perdón y algunos insectos vectores que también la transmiten como es en el caso de la leprosis el ácaro y en el caso del virus tristeza el pulgón café las demás enfermedades no se transmiten por insecto la principal diseminación va a ser el hombre los métodos de detección como en el caso del HLV se utiliza microscopía electrónica el indexado biológico ahorita les voy a platicar un poco más de este porque es el más utilizado para viroides métodos inmunoenzimáticos y métodos moleculares aquí podemos ver este un microscopio de luz este puede detectar cuerpos de inclusión en el phloema infectado como aquí podemos ver al virus de la leprosis observado a través del microscopio el indexado biológico como anteriormente lo dije es la inoculación por injerto de tejidos de plantas a diagnosticar en una planta indicadora específica para cada enfermedad la manifestación de síntomas en las indicadoras se compara con la de los controles de referencia no infectados e infectados con el patógeno a identificar este es más tardado porque dura meses y aquí podemos ver un experimento que se hizo en el campo experimental ixtacoaco fue de una tesis de licenciatura en donde se estaban probando las plantas indicadoras y bueno aquí podemos ver esta es una planta indicadora sidretro que ha sido infectada con exocortis este es el síntoma característico la epinastia en hojas y aquí pueden ver ustedes una planta sana contra una planta enferma infectada con exocortis otro de los síntomas es que las infectadas no van a crecer en este cuadro tal vez les pueda parecer un poco aburrido pero si ustedes gustan se los puedo pasar por correo para para que le den una leída es importante porque aquí se muestra todas las enfermedades que pueden ser diagnosticadas con el indexado biológico vemos que está tristeza otras enfermedades que aún no las tenemos bueno sorosis está presente tenemos bueno guanlombin aquí pueden ver ustedes todas las enfermedades la planta que se utiliza cómo se obtienen esas plantas el número de plantas que se van a inocular y el periodo que tarda este diagnóstico y también ustedes pueden ver este aquí los síntomas que van a presentar las plantas indicadoras aquí sigue el cuadro tenemos azorosis aleprosis exocortis y caquexia como pueden ver aquí se utiliza un mayor número de plantas y miren aquí pueden ver este que la leprosis puede durar de 5 a 7 meses o se puede incrementar a 14 a 16 meses este método es tardado y es un poco costoso pero la normatividad también lo pide ahora estamos viendo otro método de detección este se hace en los laboratorios y se utiliza principalmente para el diagnóstico del virus tristeza de los cítricos es el método inmunoenzimático mejor conocido como ELISA-DAS o DAS-ELISA este método consiste en que en esta plaquita el técnico va a moler este el material vegetal para obtener el phloema y lo va a adicionar en esta placa la placa previamente tiene se le tiene que colocar este anticuerpos y bueno les voy a explicar en estas imágenes una vez que nosotros colocamos el anticuerpo vamos a adicionar el phloema de la planta si el patógeno está presente se va a pegar al anticuerpo si no hay presencia no se pega se le va a adicionar un segundo anticuerpo adicionado a una enzima esta enzima nos va a ayudar porque va a dar una coloración si existe la coloración de esa forma nosotros podemos detectar al patógeno en este caso aquí tenemos a nuestro anticuerpo tenemos al patógeno nuestro segundo anticuerpo que también pegó si el patógeno no está nuestro segundo anticuerpo no se va a pegar cuando nuestro segundo anticuerpo se pega aquí ustedes pueden ver que ya está emitiendo una señal una coloración y cuando no no hay patógeno pues no no hay ninguna coloración de esta forma nosotros podemos determinar la presencia o ausencia del patógeno y bueno regresamos a la PCR aquí no les mencioné en la otra presentación pero esta PCR se realiza en un equipo este equipo se llama termociclador ya sea el termociclador convencional o el termociclador tiempo real este termociclador o este equipo tiene la ventaja de que baja y sube las temperaturas en corto periodo de tiempo eso nos va a ayudar a que nuestro ADN se desnaturalice y se pueda unir todos los componentes que necesitamos para hacer una doble cadena por ejemplo aquí nosotros necesitamos nuestro ADN que vamos a identificar tenemos nuestros primers que son secuencias de ADN conocidas tenemos nuestros nucleótidos o bases nitrogenadas tenemos a la enzima tac-polimerasa y tenemos un mix buffer esto nos va a ayudar a que la reacción esté 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 en un ambiente adecuado tenemos nuestro tubito de PCR este tubo mide como aproximadamente que será como un centímetro es pequeñito entonces en este tubito se va a adicionar todos los componentes cuando nosotros lo metemos en el termociclador entonces va a empezar el proceso generalmente una PCR se lleva en 35 ciclos 35 ciclos es decir que empieza el proceso de desnaturalización alineación y extensión todo esto se va a repetir 35 veces para que ¿cómo les explico? bueno quiero este darme darme entender cuando nosotros metemos nuestra reacción vamos a tener una temperatura de 95 grados centígrados temperatura la cual nuestro ADN se va a separar es decir se va a desnaturalizar lo que va a ayudar a que se alinee y se le va a adicionar nuestros primers en esta parte se le van a pegar cuando nosotros bajamos la temperatura a 55 se le pegan los primers se le van a adicionar los nucleótidos y gracias al ataque polimerasa esto se puede multiplicar en los dos extremos finalmente nosotros bajamos la temperatura a 72 para que la cadena vuelva a unirse y como ustedes pueden ver aquí de una cadena de ADN vamos a obtener dos cadenas de ADN y así sucesivamente en los 35 ciclos al finalizar nosotros vamos a tener más de un billón de ADN lo que nos va a permitir estudiarlo porque este ADN va a ser observable bueno espero haberme dado a entender ahora vamos con los métodos de control tenemos este bueno se recomienda utilizar plantas sanas usar los programas de certificación mantenimiento de nuestros árboles la erradicación si fuera el caso el uso de portainjertos tolerantes y es muy importante el control de plagas algunos métodos de control para sorosis bueno nosotros este si vemos que hay sorosis en nuestro árbol podemos raspar y eliminar la corteza afectada sanearla con una navaja bien afilada y cubrir con mástic o algún compuesto de cobre igual que gomosis se recomienda el descortezado y raspado de las zonas enfermas haciéndose unos centímetros más amplio que la superficie afectada esto se hace al final de la primavera o a principios del verano la herida se recubre con una suspensión de captan al 50% o de SINEP del 65 al 20% que tenga una consistencia de papilla estos tratamientos no son curativos lo que sí es que nos van a ayudar a alargar la vida económica de la planta lexocortis y caquexia bueno pues como siempre lo vuelvo a recalcar utilizar planta sana ya sea material de propagación o yemas evitar la difusión de los viroides mediante la transmisión mecánica es muy importante esto durante las operaciones de injerto poda y recolección estos pueden transmitirse con cualquier instrumento capaz de afectar heridas en el árbol ya sea navajas sea tijeras sierra o serrucho se recomienda la desinfección de las herramientas de corte y poda con una solución de hipoclorito de sodio al 2% y bueno regresamos a la normatividad como ya les mencioné el gobierno federal a través de la dirección general de sanidad vegetal establece el marco legal y las prácticas apropiadas para la protección de cultivos y sus productos contra los daños ocasionados por plagas y enfermedades y para ello pues tenemos estas normas que es la la 011 salió en el 95 la 031 la 079 la 047 bueno pues yo ya yo ya voy a terminar y me gustaría terminar con este párrafo del doctor Ramiro González Garza tal vez alguno de ustedes lo conozca él dice que en México están presentes muchas y muy importantes enfermedades de los cítricos en las diferentes localidades productoras del país pero también muchas otras devastadoras enfermedades que los afectan en otras partes del mundo y que no están presentes en México por lo que es muy importante conocer lo que tenemos y prevenir por todos los medios a que no llegue a nuestro país las enfermedades que todavía no tenemos bueno pues de mi parte es todo muchas gracias este yo les quiero hacer la invitación a los asistentes este que se pueden acercar al campo experimental Ixtacoaco aquí están los expertos en cítricos cualquier duda que ustedes tengan en sus cultivos con mucho gusto estamos para servirles pues muchas gracias y despedimos esta transmisión gracias hasta luego y despedimos ¡Gracias!